No puede terminar una visita a Disneyland sin el show de pirotecnia. La verdad es que hay un montón de gente y estoy bien cansada, pero pues no se puede obviar. Así que los invito a que lo vean conmigo a ver qué les parece. Yo estoy emocionada porque la verdad me genera mucha curiosidad ver qué incluyeron de la película Coco como buena mexicana que soy. Así que, vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 La verdad es que aunque lo vi bastante de lejos miren así como que soy muy cursi está hecho para que a uno se salga la lagrimilla y tengo que admitir que cuando vi la parte de Coco me sentí muy bien como mexicana que soy se sintió bonito bonito ver las calaveras a lo largo del Main Street la verdad está muy bonito vale la pena pese al cansancio y todo es algo que no que si vienen tienen que quedarse a ver no importa bueno si les gustó pulgares arriba y yo me quedo aquí echando lágrima y muy contenta cansada pero muy contenta nos vemos en la siguiente si les gustó ya saben suscríbanse y compartan y se los agradeceré mucho ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!